9 de la mañana, 2 minutos, María Cristina Trejo Morales reporta que cerraron la avenida Méndez a la altura de la Secretaría de Educación, bueno ya esto es casi de todos los días, dice que no sabe quienes están realizando el bloqueo, pues seguramente maestros, agentes de tránsito están desviando la circulación, sugiere a los automovilistas tomen vías alternas. Licenciado Gustavo Rosario, dos drones más que son pequeños, a ver cuéntenos de ellos, si ya tenían el grande, para que otros dos? Tienen funciones diferentes, los drones de menor tamaño son para vigilancia en ciertos sectores de la ciudad, dan productos de videovigilancia, te quiero decir que la Secretaría de Gobierno piensa en que vivimos en una revolución digital, el que era Secretario de Gobierno, piensa en que vivimos... Sí, en una revolución digital, no pensamos analógicamente, una cosa es la edad del Secretario de Gobierno y otra cosa es la mentalidad. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que saber adaptarse. Si yo pensara como se hacía antes, todavía estarían usando revólver algunos policías ministeriales, desde cuando me tocó ser procurador. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Tecnología para poder hacer el trabajo que debe hacer el gobierno. Estos otros dos drones, ¿qué costo tienen? Uno, trescientos y tantos mil pesos y el otro cuatrocientos y pico y te voy a explicar por qué. A ver. Porque cuatrocientos y pico, porque ese drone prácticamente nos los dio prestado, porque lo usábamos y lo operaban y lo hacían unas personas que se dedican a eso, para demostrarnos que sí funcionaban. Y como un año, nosotros estuvimos usando ese drone. Bien, y el otro drone, bueno, es muy similar, supongo. Trescientos y pico y además al primero se le adaptó una cámara de alta resolución, porque pues eso es lo que interesa. Digamos que aglomeraciones de personas, multitudes, un drone sirve para observar qué vías son las que están alternas, qué vías, pero desde arriba. Es lo que, si vienen más contingentes o no, para ese tipo de cosas. ¿Esos otros dos drones se le compraron a la misma empresa que a otra empresa? Hay una que se llama Gattuso, son servicios, servicios porque ninguno de ellos fabrica drones, son, está su domicilio fiscal aquí. Sí existen. Me llama mucho la atención de que de repente llegan a una farmacia y les dicen, aquí venden drones. Drones, no, no vendemos drones, no venden drones, aquí no vendemos drones, claro, pero venden periódicos. ¿Ve? Entonces, aquí está el domicilio fiscal. A ver. Y aquí está. Lirios 101 es Gattuso, se llama la empresa. Sí, y ahí tiene el nombre en la puerta. Sí, está en la puerta, a ver, lo enseñamos a la cámara. Sí. Y hay, por aquí debo tener. ¿Qué colonia es? Acá está ya por la Plaza San Luis. Bien. Este, ¿y por qué? Porque oportunamente hizo un cambio de domicilio fiscal certificado por el SAT. O sea, usted cuenta con todas las copias de la documentación de estas compras. Sí, claro, yo siempre me tengo la precaución, porque tengo ya varias horas de vuelo en este asunto, de que hay ciertos temitas que le gustan sacar a otros que tienen menos experiencia que... Bien, entonces, todo esto es legal. Bueno, claro. Pero te voy a mostrar otra cosa. A ver. Ah, y en el otro caso, hay una confirmación del SAT de que ese es el domicilio. Si el señor le dijo que no vende drones, pues puede decir lo que quiera. Si no puede llegar alguien y decir, yo soy el representante del periódico tal y quiero que me diga, que me muestre su catálogo de drones. No te muestro nada. ¿Por qué? Porque no vendo drones, hombre. Anda, vete. Esa puede ser una respuesta. Yo no conozco las respuestas. Pero sí que creo que es muy importante. Este es un concentrado de julio... Informe en préstito. Julio 2018. Sí, 2018. ¿Que se le presentó a quién? Al gobernador. O sea, él dispone de esa información. Claro, por supuesto. Y no solo yo. Las dependencias que somos las ejecutoras. Bien. Del empréstimo de 700 millones, de acuerdo al periódico oficial, somos tres. Secretaría de... Gobierno, Seguridad Pública y Fiscalía. Correcto. Muy bien. Entonces dice aquí, C4, autorizado inicial, 130 millones. 6 millones, modificado, 129, adjudicado, 129, pagado, 129, una economía de 860 mil pesos. Unidad de monitoreo. ¿Qué es la unidad de monitoreo? Algo que no logramos terminar por 6 millones de pesos que nos faltaron. Les faltaron 6 millones para concluirla. Sí, ¿para qué? ¿Cómo se llama eso? C4 espejo. Porque si por alguna razón nosotros perdíamos el C4 donde está, lo desenganchamos y teníamos la información. Ahora, en ese módulo que estaban, esta unidad de monitoreo, estaban incluyendo este IMSI Catcher, que es un simulador de torre telefónica, es un equipo especializado. ¿Eso va ahí también? No me acuerdo. Se me prende. ¿Pero sí se compró ese equipo, licenciado? No. El IMSI Catcher se llama. No, 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 no lo sé. Pero no tengo yo este... Porque hablaba usted, esta es la época de la tecnología. Toda la tecnología que sea posible. Pero nosotros... Esto es también tecnológico. Si lo que me quieres decir que es un aparato para obtener información y llamadas y todo. Como parte de las estrategias para tener información. Usted dice que eso hace el C4. Es inteligencia, información para poder proceder. Sí, pero no para espiar. Por eso. No, este equipo no lo adquirió el gobierno del estado. Que yo sepa, ¿no? Bien. CENEPRED. Dos millones... No sé si esté aquí. Dos millones y novecientos ochenta y ocho mil. ¿Ahí? ¿Esto? No, no, no. No, no, no es cierto. Esas cosas yo supongo que cuestan más, ¿no? No, no sé. Tres millones doscientos dieciocho. ¿La cotizó? No, hombre, no. Bien, ok. Dos millones fue la... ¿Cuánto ejercimos? Ciento cincuenta y siete millones. Modificado ciento cincuenta y cinco. Adjudicado ciento cincuenta y cinco. Pagado ciento cincuenta y cinco. Y una economía de dos millones ciento nueve mil pesos. Cuando el C4 o cuando la Secretaría de Gobierno le presenta al gobernador su cumplimiento certificado por Contraloría, por todos, adjudicado noventa y ocho punto sesenta y seis por ciento sin adjudicar cero cincuenta y seis y la economía cero setenta y ocho. Bien. Así estamos las tres dependencias. Bien, por otro lado, licenciado. Pero para, como dicen que una foto vale más que mil palabras, hay una cosa a la que no se han referido, ¿qué es esta? La unidad móvil del C16. ¿Sabes qué es este camión negro? A ver qué es. Otro C4. Móvil. Móvil. Con antena satelital. Licenciado Gustavo Rosario, del Hino Macario Rodríguez, llama y me pide que le pregunte qué marca y modelo es el dron de doce millones de pesos. Que confirme si es el modelo Penguin C y UAP Factory. No me sé de memoria. A ver, aquí tenemos el dato. Es a la fija, fija, Penguin C y UAS. No UAB, es UAS. No sé de eso. Porque dice que ese cuesta 16 mil dólares. Es lo que asegura Odelino Macario. Ah, qué bueno. Pues que le consiga, ¿no? Pero bueno, a ver, entonces... ¿Algo que decir al respecto? No sé los detalles de esto y no soy yo la persona que le puede decir. Pero si él cree que ese dron del que está hablando cuesta 16 mil dólares y se ha cometido un ilícito, ¿qué presenta su denuncia? Es muy simple. Muy simple. Presentar la denuncia. Te quiero decir que ellos pueden decir lo que quieran. Claro, bueno, pues está aquí aportando esto, ¿no? Dice que es el Penguin C. En eso sí corresponde, dicen Penguin C. Pero lo que cambia aquí es que él me pone el UAB. Y el que aquí aparece es el UAS. Ahí entiendo que el modelo cambia. En números redondos, 300 mil pesos. Así es. Que sería algo similar a los otros dos drones. Los otros tendrían y no tendrían una capacidad de vuelo. Esto es algo especial. Una autonomía como la que tiene. Pero él puede decir lo que quiera. No me interesa lo que diga Odelino Macario. Pero si él tiene documentos, que los presenten en la Procuraduría General de la República o con quien sea. Y si alguien violó la ley, pues adelante. Bien, licenciado, entonces. Lo que yo no acepto son insinuaciones. Lo que yo no acepto son, así como suspicacias y todo para dejar sembrada la espinita. Eso no. Yo sé quién es Odelino Macario. ¿Quién es? No es alguien que tenga una moral muy alta. Nueve de la mañana, trece minutos. Bien, entonces, en el tema del dron, con esta explicación, se avala la compra que se hizo correctamente. No a un sobreprecio, porque entiendo que fueron de las cosas que se pusieron en la mesa. No es la única firma de la mía. No tiene sobreprecio. No, porque además hay que tomar en cuenta que el dron no vino solito y gratis con un timbre postal. Hay permisos de exportación, hay permisos de importación, hay IVA, hay una serie de cosas. Pero yo no estoy justificando nada. Yo estoy tratando de explicar. Sí, 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 dado el silencio. Dado el silencio. Y dada la reserva. Y dada la reserva. De la Secretaría de Gobierno. De la Secretaría de Gobierno. Si ellos creen que hay más y lo pueden probar, no tengo ningún inconveniente, porque mi conciencia está tranquila. Eso es todo. Nueve de la mañana, catorce minutos. Yo le agradezco, licenciado. Antes de despedirnos, no puedo evitar preguntarle de las declaraciones de Roberto Madras. Un personaje que usted conoce muy, muy bien, brevemente. ¿Qué quiere saber de Roberto? Sobre la entrevista de la semana pasada que generó polémica en torno a muchos temas. Hay una cosa que estuve pensando cuando lo estaba escuchando a Roberto. En el caso de Roberto Madraso, la definición más certera de la psicología de Roberto Madraso es la que dio Denise Dresser en esa fábula, cuando se refiere a esa fábula de la escorpión y la rana. Eso es desde el punto de vista de una apreciación psicológica que hace una de las más agudas analistas que tiene este país. Denise Dresser, lo recuerdo perfectamente bien. Cuando el escorpión le pide a la rana que la cruce en el arroyo. Y como el escorpión hizo lo que tenía que hacer, le dijo, nos vamos a morir, escorpión. Y le dijo, le respondió el escorpión a la rana, ni modos, es mi naturaleza. Yo lo único que puedo decir de Roberto Madraso es que nunca le hagas un favor, porque si te debe algo, te va a ir mal, te lo digo yo. Caray, nueve de la mañana, dieciséis minutos, el licenciado Gustavo Rosario. Y yo no solo le hice un favor, le hice dos. Y ayer Rodríguez Prats decía que lo mismo pasó con Arturo Núñez, que le hizo tres favores. Y bloquea para que llegue la candidatura al gobierno en aquel entonces, cuando Manuel Andrade. Muy bien. Jesús Contreras Hidalgo, reporta accidente vehicular en la carretera La Isla, reforma entrada a la ranchería El Corcho. Hay personas heridas, no ha llegado la ambulancia y se formó gran embotellamiento vehicular. Es carretera La Isla, reforma entrada a la ranchería El Corcho. Hubo ahí un accidente y hay personas heridas. Importante que la autoridad, las ambulancias vayan cuanto antes. ¿Se pueden saber los favores a Roberto Madraso? No, mejor entre él y yo. Lo único que te puedo decir es que en los tiempos cruciales de enero, el que sabe más de todo esto, aparte de él, soy yo. En la defensa de... Del que sabe más con quién vino. De la gubernatura. ¿Cómo se llama? ¿A qué hora llegó? ¿Y que era como el sopilote que tienes en el hombro? Soy yo. El que lo sabe. ¿Quién era? Me llama la atención algo, licenciado. Termina mal con todos los gobernadores. ¿Yo? Sí. No, yo no terminé mal con él. Yo me salí porque no quería ser su enemigo. Yo renuncié. Aunque siempre se dicen muchas cosas. Pues se podrán decir las que sean. Lo que pasa es que yo soy un político sui generis. Llega muy cerca. Y luego me voy. Y luego pasan cosas. Y la impresión es que termina mal con ellos. No. Incluso ahora con Núñez. Yo no termino mal con el licenciado Núñez. Yo al licenciado Núñez, lo único que le dije es que le agradecía mucho la invitación. Y que yo tenía ya el propósito de retirarme. Porque debía tener atención médica. He estado una semana en un hospital. Y media semana en el mismo hospital después. ¿Ahora? ¿Reciente? Entonces, no es que yo haya terminado. ¿No es salud desalicado ahora? No. Espero que no porque ya me dieron. Pero estar tanto tiempo en un hospital. Bueno, pues da mucho que pensar. Sí, tenía una alergia. Tenía yo una alergia anafiláctica. Que los médicos saben qué significa. Primero. Y por eso quería yo irme a atender. Y ese cargo no te permite estar fuera de... Pero eso no lo dijo en su momento. No, no valía la pena decirlo. Argumentó otras cosas. Que incluso en telereportaje. Sí, claro. Pero pues yo no tengo por qué confesarme todo el tiempo. Por eso te lo estoy diciendo porque ya estoy aquí. Y aparte, este... Después de que ya fui a darme de alta y no me quiero hacer el... ¿Cómo se llama? Si no me estoy muriendo. Tampoco que no se pongan muy contentos algunos. No me estoy muriendo, pero no tengo ningún interés de ser nada más que un ciudadano. Nueve, diecinueve. Gracias, licenciado. Estaremos atentos a ver después de estas detalles que nos ha dado de los drones. Pues qué ocurre. Qué curso toman los hechos. Te quiero decir algo. Esta información, que yo siempre tengo el cuidado de tener los documentos adecuados, los documentos que avalen lo que yo pueda decir, están en la Secretaría de Gobierno. ¿Esto es todo lo tiene Rosendo Gómez Piedra? Por supuesto, sin ni modo que yo me lleve todos los documentos. ¿Y usted lo que tiene es copia de toda la información que está en original en Secretaría de Gobierno? Sí, claro. Yo tengo copia de eso y de todo el ejercicio del... El periodo en que usted estuvo al frente... Sí, por supuesto. ...está avalado por información que usted tiene en copias. Yo soy un administrador profesional que tiene una norma, que eso lo pueden dar, pueden dar fe. Ese gran equipo que formé en la Secretaría de Gobierno y de los cuales el 97% no puse yo. 921, la pausa. Gracias, licenciado Gustavo Rosario. Espero que se recupere pronto. Muchas gracias. Ya estoy recuperado. Ah, muy bien. Volvemos. Aumentan los feminicidios. Un nuevo caso de violencia de género sacude la ciudad. Noticias como estas no deberían existir. Por eso, defendemos a quienes han sido...